Bueno, básicamente esta es la primera reforma que se haría para subir todas las obras, tanto del presupuesto participativo como obras de impacto que se han quedado para el 2015. Esto de acuerdo al artículo 259 de Cotada, literal C, me da la opción de hacer todas las obras que se quedaron en el 2014. Igual aquí es importante mencionar básicamente que dentro de todo este presupuesto, igual vuelvo a recalcar que el monto de $918,500 estaría por financiarse con el Banco del Estado. Con esto obviamente se sobreestima lo que es el presupuesto y ya sería con la reforma. El presupuesto inicial se mantendría como se aprobó el Consejo, simplemente habría la variación ahora del incremento de los $882,000. Sí es importante de que no con el hecho de parar ningún proceso no es nada, simplemente es por conocer mejor, incluso por aprender bien las cosas. Lo del presupuesto que nosotros pues habíamos aprobado y que no estamos diciendo que está mal o nada, sino simplemente que queremos conocer bien, al menos desde mi punto de vista. Yo creo que es importante de que mantengamos una sesión, yo sé, extraordinaria podríamos hacer para tener claro a nosotros, para estar claros de eso. Si bien incluso es una cantidad grande, si bien la mayoría proviene de los arrastres de obras, todo lo que no supo detallar la ingeniera, de todas maneras también es un, en este caso más que ingreso sería un arrastre grande, casi un millón de dólares, y más lo que le supe manifestar por esa aclaración que personalmente todavía no tengo tan solventada, entonces sí me gustaría que esta resolución del presupuesto, del suplemento presupuestario se haga en otro momento. En caso de ser mal hechas o mal besadas o dolosas, habrá el mecanismo legal que dará el veredicto de que estaba mal y dará la sanción, pero nosotros no podemos parar o sancionar sin que haya un veredicto como la auditoría que puede ser puesto. En ese sentido estamos en este punto en el que con el conocimiento, análisis y aprobación, y en el momento de la votación el que quiere aprobar, dirá que sí o que no, no. De estas de aquí es las obras del presupuesto 2003 y 2014. Estas obras no se podrían ejecutar hasta que no se apruebe la reforma. Este tipo de reforma se requiere dos porque es por suplemento de crédito. Son dos instancias que tiene que aprobar el Consejo. Yo creo que lo que nos está presentando y nos está pidiendo ahora es muy diferente al presupuesto 2015 que aprobamos, más bien este es el presupuesto que está retrasado, 2014 y 2013 de las obras. Mientras no se afecta el techo presupuestario no hay ninguna sanción. Entonces, por ejemplo, ustedes me dicen el nivel general de cómo quieren que esté estructurado, pero la parte de que yo soy responsable de que ese presupuesto cumple el 30% mínimo en gasto corriente, el 10% sector vulnerable y el 60% para inversión. Esa responsabilidad recae contra mi persona si yo no cumplo ese proceso. Por ejemplo, si ahí yo sí pediría a Carmen, con antelación, si usted ya nos plantea 15 días antes, pero 8 días antes ya con la Comisión de Presupuestos, yo creo que conocía ese tema, la Comisión de Presupuestos, lógicamente ya no hay duda para una siguiente sesión, como primer debate o primer conocimiento tendríamos. El presupuesto 2015 es lo que ya se aprobó el 11 de diciembre, pero esto se tiene que apuntar al mismo presupuesto. Entonces, se tiene que ir creando las partidas en lo que ya se subió. Entonces, mientras esto no se haga, o sea, mientras no se apruebe, yo no puedo subir. Una vez que ustedes me aprueben, yo tengo que subir y de ahí para poder hacer la ejecución de las obras. Yo quisiera elevar la moción que se apruebe este presupuesto retardado, que está rechazado, que está en el 2013, 2014. Con las disculpas a las comunidades que podrían verse afectadas en los rechazos de los trabajos, no sé qué tiempos, de ser que no se apruebe este suplemento al presupuesto, pero por el respeto que se ha tenido a nosotros como concejales, habiendo aprobado un presupuesto 2015 en dos debates, y el que luego se nos entrega, que presumo se está subiendo al Ministerio de Finanzas, cambian algunos rubros, y conociendo que este texto legal no se puede modificar, sino solamente a través de las reformas que aquí en el Consejo se conocen, otras se aprueban, tenemos muy plenamente, o estamos muy plenamente esa parte legal, mientras no estén claras estas situaciones, voten contra, en favor de este suplemento. Mi voto es a favor de que se apruebe, porque en realidad son las comunidades quienes están perdiendo estas obras. Para no seguir retardando las obras en las comunidades, yo voto a favor. Yo simplemente hago un llamado para que conozcamos bien, reitero una vez más, las obras no se van a retrasar mucho tiempo, yo creo que los compañeros de los directores de servicios públicos, de obras públicas, no sé si ya justo de aquí en dos semanas vayan a empezar, lo dudo, pero por eso sería mi voto en contra hasta informarnos bien de esto. Con la explicación que nos ha dado la ingeniera y para que las obras sigan adelante, ya que es un presupuesto del 2013 y 2014, yo apoyo. Yo confío plenamente en lo que estamos haciendo, pero cada una de las documentaciones tiene firma, estamos aquí, tiene la responsabilidad, y como digo, el Senado del Consejo tiene sus mecanismos verales, sus mecanismos de fiscalización, tienen toda la potestad para sugerir o pedir temas de fiscalización en ciertos puntos.